Un total de 140 camas hospitalarias serán enviadas en los próximos días para los hospitales Dr. Rafael Hernández en David y Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, como parte de la estrategia implementada por la Caja de Seguro Social de continuar el aumento en el número de casos graves por COVID-19. Nosotros estamos aumentando a 100 camas adicionales para pacientes COVID, ya aumentamos 40, en este hospital estamos mandando cerca de 30 camas más para Puerto Armuelles, o sea, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Es importante que la comunidad mantenga sus medidas de bioseguridad para frenar el coronavirus. Lo que el doctor ha querido decir hoy es que va a poner las camas necesarias aquí en Chiriquí para que en el hospital Dionisio Arrocha y en el hospital Dr. Rafael Hernández haya camas suficientes para atender a la gente que demande el servicio. Caja de Seguro Social